Se le marchitó el jardín del corazón Veintinueve orquídeas que el sol cayó Y una tarde sonriendo suspiró Me bebí sus labios derramando amor Y entre el torrente de mis lágrimas Se fue volando sin decirme adiós Hasta ahí morir de amor Es vivir sin ti sin corazón ¿Qué más da? ¿Qué más da seguir? Te perdí y nunca volverás Ay, morir de amor Es vivir así Sin fe, sin Dios ¿Qué más da? ¿Qué más da buscar? Si jamás podrá regresar ¿Qué más da? 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 ¿Qué más da pagar? O rogar Ay, morir de amar Es estar sin ti Jodiendo al sol ¿Qué más da? ¿Qué más da luchar? Si al final No renacerá 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 No renacerá